Que ustedes escucharon en banda y hoy te lo presentamos al mero estilo de la cumbia con mucho sabor Cumbia, escucha Sabon Tiene el ritmo papi Cumbia Vemos para los niños de la luz No te importara más o te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Vámonos a la cumbia Para Kiko Mendoza De su chaparrita dan amor Y fue yo que así Tema para Chelo No tengo nada más o te voy a negar Tuve con alguien más ¿Qué te hace? No fue tu manito, no fue tu manito, no fue tu manito, no fue tu manito, no fue tu manito Con el padrino famoso, gracias De todo corazón ¿Cómo dices? No te encontraron más No te voy a negar Para mi carnalita David Hasta luego una americana Chico malo Él es mi hija Para hacerte contigo Y yo sepa La madre de Tepayor El pato Ojo Rato El gabacho Rex el Poc Regale repoposazo No te encontraron más Producción es Diego Toda la barra de Hidalgo Muy hermosa bella De parte de leche y ceniz Ellos de metal Fantástico y tres Suto y nada No era el pato Es como Fonpato Casablato Hidalgo Siempre deportiva Estup Sabroso Sabroso Te voy a negar Que no va por trece Si no me sonrisa Si no me sonrisa David Arrepentidos Para perro y caballo Lobo Xochitl La mano de Miss Caguana Que nos ayudan mis viejas Hubo coqueteo ¿Y qué? Y fue yo que hacía No tengo algo para el cielo y el cielo Pero síntese palabras Para decirte cuánto te quiero Mi princesa Jacqueline Que te hace daño Amor Amor ¿Qué tienes que opinar? Tema para cuando el amor es verdadero La distancia es lo que siento toda la vida Se puede separar Dos cuerpos Y al final Pero nunca dos corazones Mi gran amada Laurita Te amo Lo dice el cuidarcito Amor Amor Y con 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 Porque yo le pido a Dios un amor impresionante Que nos van a lo meter siempre El alcanzable como un fantasma Por supuesto Poderoso como tú, patosa Para mi lindo amor a Jessy De parte del poderoso eso Amor Pero hasta ahí no va Fueron unos cuantos veces La boca amacha Tema para ustedes Y que fuera a mí Hubo coquete Producción de Estrapando y TV Y fue yo que hacía Ota la barra de Hidalgo Qué bonita masa No te encontraron La nomita punto com Julio Sper Por alguien más Drago Racky Y la pequeña Otali Gus Quique El famoso Barrio La historia continúa Fue lo famoso Todo fue común Ese guayo Sotras 18 Hasta los ángeles califas Final de cuentas Mauri, ángeles, batazar, empachos Papachosas del saber Producción en Vico Seba Cum, 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 cum Cumbia Hátele a bailar Vey 53 Zama, venja, Xochitl Mi hermosa compadre